Hola peluchoppers, hoy les traigo una crítica, y es... Vidme por fin te arruinaste, comencemos. Como verán la programación de Vidme, está de mal en peor, con el estreno del chavo y el chapulín colorado animado, bueno esto se veía venir, ya que por el trato que Televisa tiene con Anima Studios, el cual es que estas series tengan la mayor exhibición en todos sus canales, pero no pensé que iba a hacer tan pronto, también las películas que no tienen nada que ver, hace tiempo hice un video de las 5 maneras en las que se puede joder Vidme, y dos se cumplieron, las cuales son, Televisa y pasar cosas que no tienen nada que ver con la temática del canal, pero, creo que Vidme nació arruinado, porque prometió ser un canal de anime con toques Vic, pero más bien es al revés, además de que le dan un maltrato a sus animes, con la repetición de Sailor Mooney Caballeros del Zodíaco, además de adquirir las versiones censuradas de Fullmetal Alchemist, y Naruto, bueno la de Naruto es punto y aparte, de seguro ya muchos lo saben, pero si no, pregúntame en los comentarios y con gusto te diré, solo falta que traigan la CQ, pues así como vamos hasta caso cerrado nos van a venir trayendo, no solo eso también sobreexplota a sus figuras, como el de Lindt, deberían traer animes más llamativos, no digo que los que tengan sean malos, porque no los son, pero no llaman mucho la atención, también serían bueno que transmitan películas de Marvel y DC Comics, esas si tienen que ver con lo que prometió, que sean de cómics etc etc, y lo que principalmente prometió el canal, el anime. He dicho que Vidme podría ser el nuevo Animax, pues si lo fue, porque al igual que este, comenzó como un buen canal, que no traía cultura oriental, pero al final terminó siendo asesinado por el mismo. La verdad me siento muy apenado, porque les dieron esperanza a la gente de otros países, pero lo que somos de México, ya veíamos venir esto, ya que es Televisa, y es experto en crear cosas geniales y después destruirlas. ¡Gracias!